Bienvenidos al resumen semanal de Canal San Roque Televisión y redes sociales. Desde el lunes 6 hasta el viernes día 10 de agosto. Comenzamos por el lunes. Superada ya la crisis económica iniciada en 2008, San Roque se afianza como un municipio atractivo para hacer inversiones privadas. Por un lado las relacionadas con la promoción turística que se centran en la zona de Soto Grande, pero también en la vertiente industrial donde incluso empresas ya veteranas hacen frente a nuevos retos. El ayuntamiento impulsa estas inversiones facilitando siempre dentro de la legalidad los trámites necesarios ya que son fuente de riqueza y empleo. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha señalado que si el año pasado celebraron la puesta en marcha de medianas empresas en los parques de Campamento y sobre todo Guadarranque, en 2018 están viendo cómo salen adelante nuevos proyectos residenciales y hoteleros. Las grúas que empezaron a salpicar otra vez el paisaje de Soto Grande hace un par de años, trabajan ahora a pleno rendimiento para sacar adelante promociones inmobiliarias destinadas a unos turistas que son una importante fuente de ingresos. Por lo tanto están de enhorabuena porque se está revitalizando el sector de la construcción, donde fue notable la destrucción de empleo durante la crisis. A promociones en marcha como una junto al club de golf La Cañada o las dos que se están llevando a cabo en la Alcaidesa, se suman otras a punto de comenzarse como en la que acaba de presentarse la Marina de Soto Grande. Si suman las cuatro están hablando de casi 400 viviendas en total. Según Ruiz Boix son viviendas de alta calidad que se destinan a residencias turísticas para familias de alto nivel adquisitivo. Por lo tanto no solo generan riqueza a corto plazo durante su construcción, sino que una vez terminadas también son una importante fuente de ingresos para los comercios y empresas de servicios. En definitiva estas promociones contribuyen a crear empleo cuando su objetivo es llegar a unos niveles de paro inferiores a los de 2008. También indicó que son fuente de empleo las empresas de carácter industrial que también representadas están en el término municipal. Como ejemplo citó a Procubitos, una empresa veterana de la estación de San Roque, que no solo es líder en su sector en España. Por otro lado el alcalde señaló que intentan mitigar la falta de camas hoteleras en el municipio, propiciando proyectos como el que tiene el Casino Admiral San Roque con la rehabilitación de los bungalows. Para el alcalde es importante, para los inversores, encontrarse con un gobierno estable, ya que les da confianza a la hora de negociar los distintos aspectos de la implantación. Durante el viernes y el sábado el recinto ferial de Guadiaro acogía la segunda feria de comercio en la que participaban una veintena de empresas. Se trata de la segunda cita tras la que se celebró en San Roque Casco y que contó en la jornada inaugural con un desfile de modas de mariquitina y baile flamenco a cargo del grupo de Vanessa Horrano. Concluyó la segunda feria de comercio en Guadiaro. Asistieron a la feria el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Poix, la concejal de comercio, Belén Jiménez, el teniente de alcalde del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma y el asesor de alcaldía en la zona, Juan Roca. Belén Jiménez aclaró que en esta segunda edición han logrado algunas mejoras con respecto al año pasado. Una de ellas ha sido descentralizar esta actividad para que se pudiese celebrar en los cuatro distritos en los que se divide el municipio. Lo que intentamos siempre es de dar más facilidades a los comercios, de proyectar los comercios de nuestro municipio, que los ciudadanos consuman en ellos y que apuesten por ellos y no por fuera del municipio. Dando la oportunidad también así, no solamente a 15 estands como hicimos el año pasado, sino que hemos llegado a unos 60 estands a darle la oportunidad a 60 comercios del municipio. Creo que esto es importante de señalar porque es una apuesta clara y evidente que el equipo de gobierno apuesta por el comercio del municipio, apuesta por la riqueza del municipio y siempre intentando ayudar al ciudadano. Ruiz Boix comentó que ha sido el turno de Guadiaro donde se ha trasladado esta feria de comercio para vender las bondades y atractivos que tienen los distintos comercios del conjunto del municipio, no solo de la ciudad. Queremos vender todas las bondades y los atractivos que tienen los distintos comercios de San Roque del conjunto del municipio, no únicamente de la ciudad. Y después del éxito obtenido en la Alameda Alfonso XI, con la feria de comercio destinada principalmente a comercios existentes en la ciudad de San Roque, ahora nos trasladamos a la zona del Valle del Guadiaro, y más concretamente a sus recintos feriales en Guadiaro, donde decenas de comercios van a ofrecer sus productos, sus artículos o sus servicios. Espero y deseo que esta feria venga a darle mayor difusión, mayor publicidad, a cada uno de los comercios existentes y a que se genere mayor actividad económica. Todos los autónomos, todos los pequeños empresarios suman la mayor parte del empleo del municipio, y por tanto a ellos tenemos que agradecerles ese esfuerzo, ese trabajo por invertir en San Roque, por apostar por nuestro municipio, y espero y deseo que esta feria de comercio les suponga mayores ingresos y mayores clientes. Una vez que las autoridades se pasaron por todos los stands y saludaron a los empresarios, disfrutaron también del desfile de modas que ofrecía Meriquitina. Finalizado este, se celebró baile flamenco a cargo del grupo de Vanessa Orrán. La feria de comercio en Guadiaro continuó el sábado de 7 de la tarde a 1 de la madrugada. Tras la cita en el Valle del Guadiaro, esta feria se trasladará a la Alameda de San Pedro de Puente Mayorga los días 31 de agosto y 1 de septiembre para la zona de la bahía, y finalizará en la plaza de San Bernardo de la estación de San Roque los días 7 y 8 de septiembre para la zona interior. La Delegación de Educación del Ayuntamiento de San Roque que dirige Belén Jiménez sigue desarrollando en el municipio el Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía, el programa PICCA, para contribuir a facilitar la inclusión social, ofertar actividades que complementen las necesidades de la población y la atención de las minorías étnicas, en especial consideración la etnia gitana. Dentro del ámbito educativo, este programa también continúa en la época estival a través de las aulas de verano con la puesta en marcha de clases de refuerzo educativo en San Roque, Casco, Taraguilla y Miraflores. Las aulas de verano se desarrollan en el municipio durante julio y agosto. La concejal de Educación, Belén Jiménez, ha matizado que desde la delegación es indudable que una de sus prioridades sea la de la educación de los más pequeños y jóvenes, sobre todo para aquellos alumnos y alumnas con mayores obstáculos para finalizar con éxito la etapa de primaria, ya que cuando cabe en la secundaria la mayoría necesita de adaptaciones curriculares. También está destinado a aquellos alumnos de secundaria que deben recuperar algunas asignaturas en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Según la Edil, el objetivo es claro, ya que ofrecen cada año nuevos programas que refuercen la atención de los estudiantes dentro de las aulas de verano y que complementa la educación del curso escolar. En este sentido, ha agradecido a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la subvención que concede cada año para poner en marcha estos programas de refuerzo educativo. Según Jiménez, se persiguen varios objetivos durante estos meses, entre ellos el apoyo y seguimiento en las materias escolares de los niños en edad escolar obligatoria. Por otra parte, se trabaja en concienciar a los padres de estos alumnos de la importancia de la educación, contribuyendo a rebajar en todo lo posible tanto el absentismo como el fracaso escolar. Estas aulas de verano, en las que participan alumnos de primaria y secundaria, se imparten durante los meses de julio y agosto en San Roque Casco, en la Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de San Roque, ubicada en el edificio Diego Salinas, de 11 a 13 horas los lunes y miércoles, con un total de siete alumnos. En Miraflores, en la Sala de Usos Múltiples de la Asociación de Vecinos, de 12 y media a 14 horas, los lunes, miércoles y viernes, y que cuenta con un total de diez alumnos. Y en Taraguilla, en la Sala de Usos Múltiples de la Asociación de Vecinos, de 12 y media a 14 horas, los martes y jueves, y donde asisten un total de 19 alumnos. Martes, día 7. Los alumnos de primaria de familias con pocos recursos del municipio podrán optar a una ayuda de 50 euros para la adquisición de material escolar. El Boletín Oficial de la Provincia, el BOOP, de Cádiz, ha publicado este martes pasado la resolución de alcaldía por la que se convocan estas ayudas, a las que corresponde una dotación presupuestaria por importe de 10.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes irá desde el 24 de septiembre al 11 de octubre. El Ayuntamiento pone en marcha ayudas de 50 euros para alumnos de primaria con pocos recursos. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y la concejal de Educación Belén Jiménez han presentado estas ayudas. Jiménez subrayó que aunque la Junta de Andalucía aporta libros gratis en primaria y secundaria, muchas familias se encuentran con dificultades para afrontar los gastos de principios de curso. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento quieren complementar el esfuerzo de la Junta en este campo y que se suma a las ayudas de infantil que vienen concediendo desde hace varios años. Venimos a presentar una nueva ayuda más económica para todas las familias que puedan acceder a ella. Se trata de una ayuda económica que ponemos a disposición una partida de sobre 10.000 euros, en la que cada niño, cada alumno que se vea favorecido percibirá 50 euros. Se trata también para la etapa de primaria, intentando siempre aportar en aquellas parcelas que vemos que quedan todavía por cubrir. Sabemos que en la etapa de primaria la Junta de Andalucía presta una partida o da una partida destinada a los libros de texto y con nosotros desde el Ayuntamiento, desde el equipo de Gobierno, lo que intentamos es venir a complementar esas ayudas que da la Junta de Andalucía. Viene a sumarse a dos ayudas más que tenemos desde el Ayuntamiento, que son las ayudas de infantil, que llevábamos ya bastantes años funcionando y prestando el servicio y prestando las ayudas a las familias sanroqueñas. Este año también iniciamos, como bien ha dicho el alcalde, otra ayuda más que era para bachillerato y ciclos formativos y creo que queda constante y patente que desde el equipo de Gobierno apostamos por la educación, apostamos por enriquecer la educación de nuestros jóvenes sanroqueños, desde las etapas más pequeñas, como pueden ser las de infantil, hasta las de bachillerato y primaria, como pueden abarcar todas las etapas de los ciclos y todas las etapas educativas que tenemos en el municipio. El primer edil recordó que desde hace varios años, desde el Ayuntamiento se colabora con los alumnos en infantil con unas ayudas que este año han tenido un importe de 22.000 euros y han beneficiado a unas 200 familias. Indicó que además este año, 2018, han puesto en marcha dos nuevas líneas de ayuda en materia de educación. La primera, que ya se anunció en su día, se destina a los estudiantes de ciclos formativos y bachillerato. La que anunciaban este martes tiene una dotación de 10.000 euros y supone una beca de 50 euros por alumno de primaria que lo solicite y cumpla con los requisitos fijados. Si el Ayuntamiento de San Roque durante varios años lleva convocando ayudas para los alumnos de infantil, en este caso para la adquisición de libros de texto, una convocatoria que anualmente invierte el Ayuntamiento casi 20.000 euros y de la que se vienen favoreciendo casi 200 familias, este año sumamos dos nuevas líneas. Una que va destinada a los alumnos de ciclos formativos y bachiller, que ya hemos presentado, y que viene con la idea de colaborar en material de texto para una ayuda de beca del importe de 100 euros que van a ir destinadas a todos esos jóvenes que tienen que adquirir su material de texto y tienen sus familias menos recursos. Este caso es para la fase posterior a la secundaria. Y ahora lo que presentamos es una nueva línea, en este caso con un importe total de 10.000 euros y que va a contar con una ayuda individual para cada familia que sea desfavorecida, en este caso con un importe de 50 euros. Se trata de alumnos de primaria, que en este caso cuentan con el material de texto que se los da la Junta de Andalucía de forma gratuita, pero todos sabemos que además de los libros de texto se suman luego otra serie de obligaciones de material de texto que en este caso va a cooperar el Ayuntamiento de San Roque con una cuantía de 50 euros para esas familias con menos recursos que puedan contar con este importe para adquirir libretas u otras necesidades que sabemos que son habituales cada inicio de curso escolar. Los requisitos impuestos son empadronamiento en San Roque durante al menos seis meses, matriculación en el año académico 2018-2019 en algún centro docente del municipio sostenido con fondos públicos y no superar los umbrales económicos establecidos en la convocatoria. La cuantía de la beca será de un máximo de 50 euros por alumno o alumna. Las solicitudes podrán presentarse entre el 24 de septiembre y el 11 de octubre en el registro de entrada del Ayuntamiento, al que se puede acceder también en las alcaldías de barrio. Más de 40 usuarios de la residencia de mayores de San Roque y de las viviendas tuteladas de la calle Málaga disfrutaron el martes de un desayuno especial y de un paseo en barco por las aguas de Puerto Soto Grande. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y otras autoridades municipales les han acompañado en esta actividad. Usuarios de la residencia de mayores del casco y de las viviendas tuteladas de la calle Málaga han disfrutado de un desayuno y de un paseo en barco por el puerto de Soto Grande. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix explicó que con este tipo de actividades, al igual que ocurre con las convivencias en el Pinar del Rey y con las mañanas de playa en Guadarranque, los mayores salen de la rutina diaria de la residencia y de las viviendas tuteladas. Bueno pues compartiendo un desayuno con los mayores de la residencia de mayores de San Roque, también de los ocupantes de las viviendas tuteladas de San Roque, entre otras más de 40 mayores que van a disfrutar una jornada de verano, en este caso en el mejor puerto de Andalucía, en el puerto de Soto Grande. Hay que agradecer a las tres empresas que colaboran con el ayuntamiento para poder realizar esta actividad que además del desayuno van a poder navegar un rato por el puerto de Soto Grande en una embarcación que ha preparado Puerto Soto Grande, una de las tres empresas que patrocinan esta actividad, junto al restaurante El Que y junto al grupo de empresa On Golf, también de un grupo de sanroqueños que cooperan habitualmente no solo con los mayores de San Roque, sino también con los mayores de San Enrique, con las dos residencias que tenemos en el municipio. Agradecer esa tarea que realizan y luego es importante que se desarrollen estas actividades para romper un poco la monotonía que existe en las distintas residencias. Desde la dirección de las residencias se vienen realizando muchas actividades a lo largo del año para que en los días se rompan un poco esas monotonías y que tengan muchas actividades. Pinar del Rey, la playa de Guadarranque, el puerto de Soto Grande y en definitiva son muchas las agendas, las actividades que tienen en una agenda anual bastante cargadas y por tanto quiero agradecer también a Mensajeros de la Paz y a la Delegación de Asuntos Sociales que dirige mi compañera Maite Benítez por esa tarea y ese trabajo que vienen desarrollando con gran éxito. Junto al alcalde asistieron a esta actividad desde el Ayuntamiento el Teniente de Alcalde Delegado del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, la Concejal de Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, la Concejal Belén Jiménez y el Asesor de Alcaldía, Juan Roca. Vamos con la información del 8 de agosto, miércoles. Varias decenas de niños y niñas de Puente han participado en la mañana del miércoles en una gimcana organizada dentro del programa de Desarrollo Comunitario Cuida tu Barrio que lleva adelante la Coordinadora Alternativas. Los pequeños han recorrido varios puntos de interés de la barriada realizando distintas pruebas con las que se buscaba que conocieran la historia de su vecindario y aprendiesen a valorarlo. En Puente Mayorga, varias decenas de niños y niñas han participado en una gimcana. La Concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, y la Teniente Alcalde Delegada de la Zona de la Bahía, Mónica Córdoba, han asistido al inicio de la gimcana que ha tenido lugar en la Plaza Pepe Córdoba. Benítez apuntó que lo que se busca es que los niños recorran de manera lúdica los puntos de interés de la barriada, porque así aprenderán a valorarla y a desarrollar un sentimiento de arraigo hacia ella. Nos encontramos en Puente Mayorga, donde se está realizando una actividad del programa de Desarrollo Comunitario Cuida tu Barrio. Se trata de una gimcana donde los niños, de una manera lúdica, van a conocer todos los puntos de interés de la barriada y con esta actividad lo que se pretende es que los niños valoren su barriada y desarrollen el sentimiento de arraigo hacia ella. Cuida tu Barrio se desarrolló por primera vez el año pasado y ha tenido continuidad en el curso 2017-2018. Forma parte del programa de Desarrollo Comunitario de Puente Mayorga que está financiado con 40.400 euros por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y también con fondos del Ayuntamiento, contando además con el patrocinio de la Fundación Cepsa. La Delegación Municipal de Igualdad y Asuntos Sociales dirige este programa que se desarrolla a través de la Coordinadora Alternativas y de la Asociación Aires. Aunque la actividad estrella del programa es la ludoteca en el antiguo Colegio de la Barriada, habilitado este año por el Ayuntamiento para este fin, también se llevan a cabo iniciativas puntuales como esta gimcana. Además, se realizan concursos de dibujo y fotografía, visitas culturales y otros actos. El primer Teniente de Alcalde y Delegado de la Zona Interior, Juan Manuel Ordóñez, ha visitado el miércoles los principales escenarios de la Feria de la Estación de San Roque que se celebrará la semana próxima. Así ha comprobado que todo está listo en el recinto ferial para la instalación de casetas y atracciones y que otros espacios como la Plaza de San Bernardo y la Plaza Ortegabru podrán acoger actividades como la Fiesta del Agua. Juan Manuel Ordóñez, que ha visitado los escenarios de la próxima Feria de la Estación, ha agradecido la labor de coordinación que realiza la Delegación de Fiestas que lleva Antonio Navas, que a pesar de que se esté celebrando en estos días la Feria Real, por parte de su personal, se está dedicando a cerrar los últimos detalles de la Feria de la Estación. No quiso olvidar a Obras y Servicios y Emadesa dirigida por José Antonio Rojas, cuyos operarios están acondicionando el recinto ferial para empezar con asuntos como la iluminación y la instalación de la caseta municipal. El Edil también quiso agradecer a DIF su colaboración al dejar limpios a tiempo los espacios donde había depositado los restos de las obras que ha llevado a cabo en el tendido del ferrocarril. Y finalmente destacó la gran labor de la Comisión de Fiestas que está llevando a cabo un gran trabajo para que la coronación sea un éxito y para que el resto de las actividades luzcan como es debido. Jueves, día 9 de agosto. Les comentábamos ese día que miles de sanroqueños han participado el miércoles, el día anterior, en la cabalgata anunciadora de la Feria Real 2018 en la que carrozas, bandas de música, caballistas y grupos de animación han puesto colorido y animación en las calles del Casco. Posteriormente se procedió al encendido del alumbrado de feria y a la inauguración de la caseta municipal. Este miércoles se ha celebrado la cabalgata anunciadora de la Feria Real. La Feria Real de San Roque está organizada por la Delegación Municipal de Fiestas que dirige el concejal Antonio Navas. Finalizará a primera hora del lunes 13 con la suelta del toro de la Guardiente y con la procesión de Santa María la Coronada el miércoles 15. La cabalgata comenzó en la avenida Carlos Pacheco pasando por la calle Málaga para finalizar en la avenida del Ejército. Se repartieron más de una tonelada de caramelos blandos y no faltaron grandes dosis de confeti y serpentinas. Abrieron el cortejo numerosos caballistas que pusieron el toque más rociero. A continuación desfiló la carroza de la Asociación Caballista Salva Racín con música y baile seguida de la charangá Sones de Cádiz Batucada y de la Asociación de Mujeres Carmen Brú con música de animación Amazonas Brotons. Tras ellos, la carroza de la Asociación Romeros de San Roque una carroza particular la animación Chuchuá otra carroza de particulares también muy animada por niños daba paso a la banda de música de Jimena a la que siguió la rociera carroza de Alzón del Sur y la de la Hermandad del Rocío de San Roque. La charanga Trotamúsicos daba un nuevo toque de animación a los centenares de personas que se encontraban en la calle y tras ellos la tradicional carroza de la Peña del Toro del Aguardiente. Un pasacalles de los dibujos animados Toy Story y Butterfly daba paso a la carroza del cortejo infantil de la Feria Real en la que damas y reina derrochaban caramelos entre el público. Por último, la banda de música de Amando Herrero de Algeciras acompañaba a la carroza del cortejo juvenil que cerraba la cabalgata y en la que también brillaban sus apuestos acompañantes. A continuación, las autoridades municipales y los cortejos infantil y juvenil encabezados por la reina juvenil Carmen Bueno y la reina infantil Laura Delgado de la Feria Real 2018 procedieron al encendido del alumbrado de la Feria Real. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, el teniente de alcalde de fiestas Antonio Navas y las reinas apretaron el botón que encendía el alumbrado extraordinario de feria. La portada de la feria está ubicada a la altura de la calle Elvira Castilla a la entrada del recinto ferial donde se trasladaron los cortejos desde la Alameda acompañados por la banda de música Amando Herrero y un gran número de ciudadanos. Una vez finalizada la cabalgata de feria, el alcalde, concejal y reinas junto a otros ediles se dirigieron seguidos de las cortes infantil y juvenil y numeroso público hacia la caseta municipal instalada en el recinto ferial donde a la puerta inauguraron la propia caseta municipal con un brindis. Allí donde se ubica el set de Canal San Roque Televisión, los profesionales de la televisión pública grabaron el primer programa de feria que incluye entrevistas a alcalde y reinas infantil y juvenil, varias damas y caseteros entre otros invitados. Y el último día de la semana, viernes, 10. Más de 400 comensales disfrutaron en la noche del jueves, se lo contábamos el viernes, en la caseta municipal de la Cena de Mayores de la Feria Real 2018 que ha patrocinado la Fundación Cepsa. Autoridades municipales y de Fundación Cepsa han acompañado a los abuelos en la Cena de Mayores donde se les rinde homenaje y en la que, además de la comida, han disfrutado de música en directo de Lolo y de unos regalos de la Fundación Cepsa y otros elaborados por los usuarios de la Residencia Municipal de Mayores. varios de los cuales se contaban entre los asistentes. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, la portavoz de la Fundación Cepsa Estrella Blanco y otros ediles del equipo de gobierno fueron saludando a los mayores que se sentaban en cada una de las mesas. Hay que recordar que esta cena ha sido coorganizada entre las delegaciones de fiestas y de asuntos sociales que dirigen respectivamente los concejales Antonio Navas y María Teresa Benítez. La portavoz de la Fundación Cepsa Estrella Blanco indicó que ha sido muy agradable el ver tanta ilusión y ganas de pasarlo bien en esta noche de feria. Solo desearos una feliz feria a todos vosotros espero que la estéis disfrutando mucho. La Fundación Cepsa está un año más aquí con todos vosotros porque nos gusta colaborar con la Feria de San Roque y especialmente con esta comida para todos vosotros para que tengáis vuestra noche especial en la feria y nada mucho ánimo que todavía queda lo mejor de la feria queda el fin de semana por delante así que pasarlo muy bien. Por su parte Antonio Navas señaló que gracias a la colaboración de Cepsa pueden llevar a cabo esta actividad. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix tras saludar personalmente a la práctica totalidad de los mayores se dirigió al público recordando la prioridad que es para su equipo de gobierno la atención a los jóvenes de la tercera edad. Deseó una feliz velada a los mayores y salud para que puedan volver a acompañarles en esta actividad el próximo año. Sois más de 400 los mayores que tenemos hoy en la caseta municipal cumpliendo con esta tradición de homenajear por parte del Ayuntamiento de San Roque a todos los mayores a todos los que habéis construido la sociedad que hoy disfrutamos los que habéis pues trabajado durante los años esos de la posguerra y de los años más duros y al final del franquismo para que hoy los jóvenes y yo ya no tan joven pues tengamos la vida pues mejor que la que se había en España en los 60 y en los 70 y eso es gracias a vuestro trabajo a vuestro esfuerzo y por eso el Ayuntamiento quiere realizar este homenaje todos los años porque sé que detrás de vosotros hay muchas manos con muchos callos hay mucho trabajo en la albañilería en la refinería y muchas mujeres que también han trabajado en muchas casas y en muchos hoteles y en cualquier otro espacio para llevar algo a casa así que yo creo que es el momento de disfrutar me decía por ahí también Antonia que venía este año aunque estaba mala porque hace muchos años cerraría en el kiosco ¿verdad Antonia? así que tenía ganas de compartir un rato con vosotros y yo espero que esta tradición se mantenga siempre que sea un momento de encuentro un momento de reencuentro un momento de convivencia de estar un rato con las vecinas con los vecinos con los amigos y que tengáis oportunidad de disfrutar las ferias de San Roque desde el principio desde la coronación la cabalgata la comida de mayores y los que les gusten los toros el sábado también acudiendo a ver los toros espero que sea una feria tranquila donde tengáis que caiga vuestro espacio no vayáis a quedaros siempre con los nietos Nicolás Nieto hay que buscar actividad para salir vosotros también ¿vale? y nada termino deseándole a todos mucha salud que creo que es lo más importante y que nos veamos el año que viene de nuevo buenas noches la plaza de las constituciones cuenta desde hace unos días con tres zonas de sombra criadas por unos toldos de grandes dimensiones estos elementos se enmarcan en la adecuación de la plaza a cargo del plan invierte de la diputación de Cádiz que con un importe global de 100.000 euros incluye el acondicionamiento de alcorques y la plantación de 20 árboles el alcalde y vicepresidente de la diputación Juan Carlos Ruiz Boix y el primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo Juan Manuel Ordóñez han inspeccionado esta actuación Ruiz Boix indicó que estaban en la recepción de una de las cuatro obras en el municipio del plan invierte de la diputación de Cádiz el alcalde recordó que hace unos meses tenía lugar la visita de la presidenta de la diputación Irene García justo en el inicio de las actuaciones que se han llevado a cabo en la plaza de las constituciones una obra que supone la inversión de unos 100.000 euros para generar un mayor ambiente natural con la plantación de una veintena de árboles que unen este espacio con la alameda Alfonso XI bien en la recepción de una de las cuatro obras del plan invierte 2017 de la diputación provincial de Cádiz si hace unos meses nos visitaba la presidenta de la diputación Irene García justo en el inicio de las actuaciones que se vienen llevando a cabo en la plaza de las constituciones una obra que supone casi 100.000 euros en sumar un ambiente de un mayor pasaje natural con la colocación de unas veintenas de árboles que vengan a dinamizar y a unir con la alameda Alfonso XI en un espacio que habitualmente desde el inicio se pensó como un acuartelamiento militar y que por tanto creo que le faltaba mayor cariño para que los vecinos y vecinas de San Roque disfrutasen también de este espacio de ocio de este espacio de convivencia como es la plaza de las constituciones viene a sumarse esta actuación con otra anterior que realizó el ayuntamiento de San Roque con fondos propios con la colocación del skate park un skate park que sigue siendo visitado por decenas y decenas de pequeños de niños aficionados al mundo del patín y que sigue haciendo la delicia de todos junto a esta colocación de una veintena de árboles que espero que generen una sombra que nos haga aún más atractivo este lugar se han colocado una serie de espacios de toldos con sombras también para hacer atractivo no únicamente la parte estética sino también el seguir ambientando la zona para que genere un mayor número de visitas ya son varios los mayores que vienen disfrutando de estas zonas de los toldos que se han colocado a izquierda y derecha del propio ayuntamiento de San Roque y también en la zona del skate park la diputación provincial está ejecutando obras del plan invierte 2017 en San Roque por un importe total de 500.000 euros este plan se lleva a cabo con fondos propios de diputación procedentes del remanente de tesorería que arrojó el presupuesto de 2016 el objetivo del mismo persigue combatir el desempleo y mejorar las infraestructuras de todos los municipios de la provincia además de la mejora del parque y los jardines de la plaza de las constituciones con un presupuesto de 100.000 euros las otras tres obras son la mejora acondicionamiento y recuperación ambiental y paisajística del parque público Huerta Varela con un presupuesto total de casi 144.000 euros la reforma y adecuación de parques y jardines de las calles La Perdiz y Amaranto en la barriada de la estación de San Roque con una inversión de 140.000 euros y la mejora de la plaza de San Bernardo en la misma barriada presupuestada en algo más de 116.000 euros Eso ha sido todo finaliza así el resumen semanal desde el 6 hasta el 10 de agosto les deseamos una feliz Feria Real de San Roque 2018 y estaremos de nuevo aquí para seguir contándoles la actualidad informativa el próximo martes hasta entonces feliz fin de semana ¡Gracias!